El oficial de tránsito Daniel Méndez aseguró que está prohibido el apartado de espacios para estacionamiento en Fresnillo. No señor, no lo marca nuestro reglamento de tránsito, está completamente prohibido el apartar lugares, ya que ustedes saben y como lo sabemos todos, la calle es un bien común. Ese es motivo de sanción, yo en lo personal he recogido varios obstáculos, que ya no me gusta llevarme, ponen cajas de basura, entonces lo que hago es subirlas, pero quitarlas de allí. Y lo que sí me gusta es algo por lo que acuda la gente, para que paguen su sanción y se entrevisten con el señor delegado. Oiga, oficial, en el caso de los que apartan los lugares que se dedican a lavarlos, etc., ¿están reglamentados por tránsito? No señor, no señor, ellos también están incumpliendo, ya que nosotros no, por parte del señor delegado y por parte del señor director, no tienen un permiso por parte de lo que es de la Dirección de Transporte, Tránsito y Validad. Ellos, si tienen permiso, es porque se los otorga Presidencia Municipal, pero creo yo también que incurren en eso, no más que desgraciadamente, ustedes saben, es un medio de manutención. Pero yo en lo personal, lo que es el 20 de noviembre, aquí con la Casa de los Padres, sobre la Emiliano Zapata, he tenido la atención con ellos y sí me hacen el favor de retirar, aunque sea momentáneamente, porque damos la vuelta y ya tienen dos, tres vehículos otra vez allí. En el 20 de noviembre, pues apartan ahí con unas motocicletas, ya les hemos llamado la atención varias veces, entonces ahorita en lo sucesivo, ya tienen conocimiento que se va a proceder, las vamos a levantar en la unidad. Oficial, muchas gracias. Para servirle señor, estamos a la orden. Con imágenes de Luis de Santiago para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.